Hoy Aunque triste me encuentro He encontrado un sentimiento Que me hace sentir feliz Es difícil explicar Hay que estar dentro de mí Para poder comprender Lo mucho que yo sufrí Mientras exista bomba y plena Somos un turno y guaguancón Yo seguiré batallando Y al fin de cuentas ganando Porque el sonero soy yo Mientras exista bomba y plena Somos un turno y guaguancón Yo seguiré batallando Y al fin de cuentas ganando Porque el sonero soy yo Mientras exista bomba y plena Somos un turno y guaguancón Yo seguiré batallando Porque el sonero soy yo Que bien me siento De corazón Para los que me siguieron Y me ayudaron Y me dieron la mano Aquí va mi inspiración Que bien me siento Ibarito, Ibarito, Ibarito Ibarito, Ibarito De la naturaleza Una vez me llamé Y aquí no te interesa Y aquí yo me quedé Que bien me siento De corazón Para los que yo Corrieron, Juan, Pichicamón Este es mi son Y dice el coro Que bien me siento De corazón Ave María Qué rico está esto ¿Te oíste, hermano? Y lo que traigo es veneno El huevo El látigo de desprecio Castigando Como tiene que ser Como tiene que ser ¡Woo! ¡Llanero y a tu pari! ¡Comodanza! Papu, el negro Inspiro Busca tu sillón Para que oiga Esta inspiración Esta inspiración Que me sale De lo profundo Del alma De corazón Y hay que estar Dentro de mí Para poderte Descifrar mi situación De corazón Para cada año Que menos un año Le empie este abandon De corazón Mire corazón Mire corazón Mire corazón De Tito Valentín Huistillo De corazón Y se acabó Con el corazón Contento, mami Y dos granadas De mano Para explotar La desarsa ¡Woo! 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 ¡Woo!